De Matosiños al mundo, la Casa de Arquitectura de Portugal inaugura el edificio digital donde destaca el acceso gratuito a decenas de miles de documentos de diversas referencias de la arquitectura luso-brasileña contemporánea. El primer ministro de Portugal estuvo presente en la inauguración. Antonio Costa expresó su deseo de que este edificio sea aún más internacional. El hecho de que exista este edificio digital y de que las colecciones depositadas y procesadas aquí puedan ser accesibles desde cualquier parte del mundo, abre la oportunidad de que arquitectos de todas partes también depositen aquí sus colecciones. Tenemos dos grandes arquitectos brasileños, Lucio Costa y Paulo Méndez de Rocha. En el futuro, seguramente, otros arquitectos de otros países también podrán tener su espacio aquí. Con su obra ya instalada en el edificio, el premio Pritzker 2011 Eduardo Souto Moura abrió la puerta a la apertura de este proyecto cultural a otras latitudes. Existe la posibilidad de que recibamos a un gran arquitecto español. Estamos esperando a tener mejores medios. Hoy ha venido el primer ministro. Es una buena señal de que podemos ser más internacionales en la recogida de estas colecciones, europeas por ahora y africanas tal vez. De la noche a la mañana, la arquitectura mundial gana una nueva casa digital con la ambición de democratizar el acceso a la información y la investigación de los futuros arquitectos. Además del archivo, el edificio digital incluye una tienda online y ofrece información sobre la historia de la casa de la arquitectura y visitas virtuales a las exposiciones celebradas aquí desde 2019. Las puertas del edificio digital están abiertas a partir de ahora a todo el mundo a un solo clic. Francisco Marques, Euronews en Matosinhos, Portugal.